Se ha armado un pequeño revuelo por las declaraciones que hiciste aquí respecto de una comida que Ferreras había tenido con Villarejo, Mauricio Casals y Adriana de la Joya. Bueno, es que nuestra bola funciona mejor que la de la Bruja Vería, ¿has visto? Lo dijimos hace un año, ese vídeo prendió, dio muchas vueltas y al final, ayer, el señor Ferreras lo reconoció públicamente, no que había tenido una, sino que había tenido tres. ¿Tres reuniones con Villarejo? Sí. Y en una, tú planteaste que ahí se hablaron, se discutió sobre la falsa factura de las Islas Granadinas con el falso pago a Pablo Iglesias de 272.000 dólares, si mal no recuerdo. O sea, la comida se produce un mes antes de esa segunda convocatoria electoral, de las elecciones del 26J en concreto. Yo conozco de esa comida porque hay unos comensales al lado, y así lo expliqué la primera vez que lo conté, que escuchan perfectamente la conversación. Y entre los temas que se trata, se trata el tema de las Granadinas de Pablo Iglesias, se trata el tema electoral y se tratan temas que afectan directamente a la opinión pública. Y después de esa reunión, Ferreras escuchó, sin decirle nada a Inda, cómo en su programa esgrimía la falsa factura de las Islas Granadinas y decía eso es periodismo, 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 sabiendo que era falsa. Le escuchó, le dejó y dijo ayer una cosa que es que el señor Inda no hace columnas de opinión con el tema de las Granadinas ni el informe de Pisa. O sea, el señor Inda da noticias, se supone que da hechos. Y el señor Ferreras dijo ayer que él opinaba que eso era falso. No, no, es que esto no es una cuestión de opinión. O sea, si algo es negro, es negro, y si es blanco, es blanco. ¿No opinas que es negro, pero es blanco? No. Entonces, lo que ha dejado el señor Ferreras al señor Inda hacer es difundir datos falsos a sabiendas de que eran falsos. El banco dice que esa cuenta nunca existió, que allí Iglesias no tenía ninguna cuenta abierta, que no se había recibido ningún pago de esas características. Una comisión de investigación del Parlamento demostró que eso era falso, que se había hecho la factura con Photoshop, sacándolo de algunos vídeos. Y él, sin embargo, siguió y dejó que en las tertulias, además, afirmándolo y chillando y a grito pelado. Tanto en el rojo vivo como en la sexta noche. Y además dejó otra cosa para escudarse el señor Ferreras, y es que él había dejado que se vertieran ahí todas las opiniones, ¿no? Porque para eso está, ¿no? Y todos los aspectos. Bueno, pues cuando Público Sabaca, las grabaciones del Ministerio de Interior, no solo se me veta a mí insofacto, sino que el señor Ferreras ya tenía preparada la versión de que a mí me habían facilitado las grabaciones el comisario Martín Blas, que Podemos también estaba en medio de esas grabaciones. Resulta que es que llegan también esas grabaciones al hilo del 26J. O sea, algo que quizá... Hay algo de las elecciones. Sí, que quizá, no sé, en esa comida posiblemente, sabes, también algún comentario se pudiera haberse hecho. Entonces, el señor Ferreras sabe perfectamente que respecto a las grabaciones del ministro, en su programa se dio una versión prefabricada por las cloacas y que no se dejó hablar a los que tenían los datos.